Bienvenidos, nuevo vídeo en el canal, ya llevaba tiempo queriendo subir un vídeo, aquí estamos de nuevo, hoy en el Medina Lausa jornada 15 del grupo noveno de tercera división, se está jugando el partido que están viendo aquí detrás mía, el encuentro entre el Oja Club Deportivo y el Atlético Mancha Real, un auténtico partidazo que los vamos a vivir aquí en mi canal de YouTube, así que bienvenidos. 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 Primero minuto de partido, 15 minutos de momento llevamos y la verdad que el Loja está queriendo llegar un poquito más a la portería del Mancha Real. Es cierto que en los primeros minutos del Mancha Real ha estado llegando, pero ahora el Loja lleva varios saques de esquina seguidos. De momento 0-0, pero el partido que se está volviendo muy interesante. El descanso, de momento marcador de 0-0. No ha habido de momento ningún gol. Es verdad que han tenido acercamientos tanto el Mancha Real como el Loja, pero bueno, de momento el partido que se mantiene con ese 0-0, veremos lo que ocurre en la segunda parte. Están viendo gradas vacías desde hace ya varias jornadas. No hay afición, no hay aficionados, no hay gente. En los partidos solo pueden entrar personas de la directiva y no sabemos hasta cuándo dura la situación, pero si es verdad que el fútbol así, el fútbol modesto, que viven prácticamente de sus aficiones, pues se ve raro, ¿no? Podríamos decir que está siendo difícil la situación, dado que el fútbol no se juega con gente en las gradas. El primer acercamiento que ha llegado de Loja en esta segunda parte, el primero de la segunda, tanto para un equipo como para otro, y sigue la serie de Loja Club Deportivo. En la segunda parte aquí en el Medina Lauxa sigue el 0-0. Bueno, acaba de tener el Mancha Real una muy clara, casi bajo palos, sin portero, porque Oscar, el guardameta de Loja, había salido por el balón, pero finalmente ha conseguido salvar el gol en Loja Club Deportivo, sigue el 0-0. Acaba de dar al palo el Mancha Real, estamos llegando a los últimos minutos del partido, prácticamente quedan 10 minutos. Sigue el 0-0 y el partido está, interesante, ¿no? Lo siguiente, llega el Mancha Real, pero es que Loja también ha llegado, hace muy poquito, están teniendo ocasiones muy claras. De momento la más clara del partido es este palo que acaba de dar el Mancha Real, sigue el 0-0. Minuto de partido y córner para el Mancha Real. Minuto de partido Construir la casa desde atrás, tener seguridad defensiva, un equilibrio, que todo el equipo pensara en sistemas defensivos, en defender, a vez de atacar. Tengo cumplido, evidentemente, la tecnología por los tres puntos, a la escena y seguir manteniendo el partido de acero en los más o menos minutos posibles. Yo creo que, esto es lo bonito del fútbol, que a mí personalmente me gusta, a nuestro cuerpo técnico me gusta mucho ver a los artículos que nos enfrentamos y, sobre todo, dar información muy concisa y muy buena a lo que son los jugadores protagonistas, para que, bueno, para que podamos generar las situaciones de peligro a activar. Creo que Loja, a partir de este resultado, como que está con Vicente, es el tipo de equipo que va a salir hacia adelante. Nosotros, la verdad que veníamos de no ser muy competitivos durante los 90 y tantos minutos del partido y, bueno, que hoy veníamos con la única intención de sumar tres puntos. Creo que, bueno, me voy conforme con la actitud del equipo, con el compromiso, con la solidaridad y, a partir de ahí, con el partido. Terminó el partido con este 0-0, ni un equipo ni otro han conseguido anotar gol. Sí es verdad que han tenido muchísimas ocasiones, sobre todo en esta segunda parte, en la primera no tanto, en la segunda han llegado muchísimo más, sobre todo este último palo que ha dado el mancha real, que ha sido quizás la ocasión más clara, pero el partido termina así, con este 0-0 y que le da un punto a cada equipo. El Loja, que seguirá en la parte baja, el mancha real, que estará ahí en la parte media y el Loja se enfrenta en la siguiente jornada al Maracena. Habrá derbi granadino entre el Maracena y el Loja Club Deportivo. Quedan siete jornadas para el Loja, para el mancha real, le quedan seis. El Loja, que tiene que jugar un partido más, puesto que el partido que jugó, que no jugó, mejor dicho, frente al Jaén, a finales de enero no lo ha jugado todavía, lo tiene que jugar. Está previsto para el 28 de febrero, por tanto, ese partido atrasado que tiene el Loja Club Deportivo. Como digo, todo queda así después de este 0-0 entre este encuentro, entre el mancha real y el Loja Club Deportivo, un auténtico partidazo que hemos vivido aquí, en Medina Lauxa. Tenía ganas de estar por aquí, tenía ganas de volver a hacer un nuevo vídeo, así que nada más, lo dejo por aquí. Gracias por verlo y si te ha gustado, pues evidentemente dale al me gusta y suscríbete por aquí abajo para ver más vídeos, porque intentaré subir más vídeos muy pronto, así que gracias y hasta el próximo vídeo.